El ídolo de Dios Todos los argentinos tenemos de ídolo a Diego Maradona Pero Diego tenía un ídolo Y ese era Ricardo Enrique Gocchini El nacido en Zárate un 25 de enero del 55 Pero enseguida se fue para Villaneda para transformarse en Diablo Debutó en el rojo el 25 de junio de 1972 Y después de 19 años se retiró en 1991 Llenando de gloria a toda Villaneda Consiguiendo con Independiente 4 Copas Libertadores La primera en 1973 La segunda en 1974 La tercera en 1975 Y la última en 1984 Consiguiendo 3 Copas Interamericanas La primera en 1973 En el 74 Y en el 76 Esa para Bocchini Esquiva muy bien al hombre Que lo marcaba Yo soy carayá Juega para Votori Y pega gol de Bocchini Y pega gol de Bocchini Gol, 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 gol Gol, 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 gol 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 Dos copas intercontinentales La primera en 1973 Y la última en 1984 La recordada final en Tokio Ante el Liverpool inglés Además de 4 torneos locales En total jugó 714 partidos En Independiente Convirtiendo 108 goles Una marca muy buena Para un volante ofensivo También fue jugador De la selección argentina Llegando a su punto máximo En el Mundial de México 1986 Donde integró El equipo campeón del mundo Si bien Jugó un solo partido Que fue la semifinal Ante Bélgica Ingresando En el segundo tiempo Por su amigo Jorge Borruchaga En ese partido Cuando ingresa Se da una de las frases Más emblemáticas Del fútbol argentino Cuando Diego Maradona Le dice Adelante maestro Lo estábamos esperando Claro Si el Bocha Era el gran ídolo de Diego Fue justamente En una semifinal del mundo Donde Argentina Iba a conseguir el pase A la final Para conseguir su segunda estrella El Bocha Fue uno de los mejores jugadores Que ha dado este país Y siendo el gran número 10 Está en el top 5 De los mejores jugadores De la historia Del fútbol argentino El Aspen Deportivo Momentos Históricos Históricos